Estamos hoy en un día especial, un día de fiesta, terminaron los campeonatos aquí en la Argentina y en general en el fútbol que seguimos. Pero para nosotros hoy es un punto de partida, es un arranque de la Copa del Mundo y del equipo de Más Que Fútbol. Nada más importa, es el eslogan de La Señal. En realidad nos importa mucho hoy presentar... ¡Qué compañeros que tenemos! Es un dream team, es un dream team. Tenemos en todos los puestos, ¿no? Bueno, tenemos dos delanteros. Tenemos dos delanteros, un defensor, un volante. Sí. Por ahora. Yo voy al arco, no atajé mi vida, pero con estos monstruos voy al arco, no la voy a tocar. Bueno, y yo los aplaudo de ahí afuera. Me van a pasear una vez al arco. No, 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 vamos rotando, escúchame. ¿Los presentamos? Sí, sí, por favor. Presentamos a los que van a ser parte de Más Que Fútbol junto con Juan Pablo, junto conmigo, van a estar durante toda la Copa del Mundo, cerrando la programación de DirecTV Sports. Jugaban un poquito estos. Mirá. Yo soy la Bruja Verón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Disfrutemos de este momento, que somos mentos que van a quedar en la memoria de todos. Me dan ganas de aplaudir, me dan ganas de aplaudir a todo el equipo que nos acompaña acá de Direct TV. Un esfuerzo tremendo, Juan Pablo Ángel desde Medellín. Lo estamos esperando, Juan Pablo va a estar con nosotros en la Copa del Mundo. Pablo Montero, Juan Sebastián Verón, Iván Zamorano. Es un placer, un orgullo para nosotros, respeto, admiración y la verdad es que estamos muy contentos de que formen parte de nuestro equipo de Direct TV Sports. La verdad que estamos muy, muy contentos. ¿Cómo se ven de periodista? Primero en realidad quería preguntar, está bien, se vieron muchas veces, pero de golpe estar acá y ver esas imágenes, cómo les pega, ¿no? A cada uno ver los gritos de gol y demás, Paolo. Yo grito poco, sinceramente. Ya lo pusieron todos. Pero no, yo antes que nada estoy muy contento. Uno de los motivos por qué acepté esta propuesta es... Bueno, ojalá que vivamos un lindo momento en Brasil y yo voy a ir para, como dije, para disfrutar. Le vamos a tirar con maracanazos encima a ver para que nos cuente un poco de Uruguay, ¿no? En la selección, en el Mundial. Bueno, Sebastián, ¿tenés duelos contra Iván, con Juan Pablo, con Paolo? O sea, muchos duelos de selección, de clubes. Pensé que ibas a hablar del duelo del retiro y demás. No, no, no hablo de enfrentamientos, se han cruzado muchas veces. Sí, mucho, mucho con la selección y sobre todo con los equipos afuera. O sea, muchos encuentros lindos aparte porque tuvimos eso también, ¿no? De jugar en muy buenos equipos y de encontrarnos realmente en partidos emocionantes. O sea, con Iván, sí, con Iván era más tranquilo el encuentro. Por ahí con Pablo era más difícil. Sí, cuando dice que no hay mucho grito, o sea, no había mucho grito de gol, pero sí había mucho grito cuando te marcaba de atrás. Sobre todo que estaba adelante. El tuyo, vos gritabas, te marcaba de atrás. ¿Todavía le reclamaste alguna deuda? No, hoy nos pusimos, no se acuerda, no se acuerda. No pusimos a recordar alguna, pero sí, como dice Pablo, el hecho de aceptar esto es más que nada porque, bueno, compartís con ustedes también y con la gente de producción un momento seguramente lindo, emocionante y ameno, más que nada, porque hay que llevar 40 días de convivencia que no son fáciles. Nosotros somos fáciles. Iván es el que tiene más experiencia. Sí, Iván, los tres, incluidos Juan Pablo, los cuatro, han trascendido el hecho de jugar en equipos extranjeros y se han transformado en embajadores. No digo representar al país porque es una carga muy pesada que hasta cuesta para cualquiera, pero sentís que dejaste una huella más allá de tu paso por Inter, por el Madrid, de Sevilla, San Galen, que va más allá de lo que dejaste en cada ciudad. Bueno, uno lo que siempre intenta es de alguna manera dejar un camino. Si bien es cierto, tuve la suerte de poder jugar en grandes equipos, pero había que hacerla también. Claro. Y desde ese punto de vista, me siento, y miro hacia atrás, me siento mucho orgullo de haber podido marcar un camino a todos los que vinieron detrás. Hablando de mirar para atrás, ¿recordás ese momento? Te ponen una patada, Paolo, me parece que la producción te tira en contra. Sí, sí. Fue Faulo, cobraron. Sebastián decía que con Pablo era más difícil. Para un delantero era... A muerte. Era un peligro viviente, Pablo, en el área. Pero había que... Pero, ¿sabes lo bueno que tenía Pablo? Que terminaba el partido y la mano, y chavo, y se acabó ahí. Yo creo que al final... Porque no echaba. Y claro. No le gustaba pelear con los sudamericanos. Pero para mí también, de verdad, es un honor muy grande poder estar con Sebastián, con Pablo, con Juan Pablo Ángel, que está ahí desde Colombia. Porque al final, yo creo que nosotros, como tú bien decías, somos embajadores de nuestro país. Y en este Mundial, para nosotros, ver Mundial, hablar de fútbol, va a ser un agravo. Así que, feliz de poder compartir con ustedes. Un Mundial de Sudamérica, encima con muchos equipos sudamericanos, que llega bien. Encima, no pasa siempre que... Bueno, Chile, Uruguay, aquí Argentina, la verdad, Colombia también. Cuatro cabezas de serie. Brasil, Argentina, Colombia... Que sigan muy bien. ...con Suiza y Francia. Bueno, vamos a saludar a Juan Pablo. Felicitarlo, porque su equipo salió tricampeón. Exactamente. Tan campeón que va a seguir jugando. No solo siguió jugando, sino que va a seguir. Juan Pablo, bienvenido, felicitaciones. ¿Y cómo te sentís ante este nuevo desafío? Bueno, primero saludarlos a todos allá en la mesa. A Martín, Juan Pablo, a Sebastián, Iván y Paolo. Un abrazo muy grande desde acá, desde Medellín. Bueno, ahora todavía celebrando el tricampeonato, disfrutando la última etapa de mi carrera. Y con un entusiasmo tremendo por ir a compartir con ustedes en Brasil y hablar de fútbol, que finalmente es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Sí, va a ser un placer, Juan. Colombia vuelve a Mundial después de 16 años, el último es de Francia 98. Quiero preguntarte, digamos, más allá del tricampeonato y que todavía es momento de celebrar, ¿cuánto pesa en el país, que además tiene en este momento una cuestión política? Hubo elecciones el domingo de la segunda vuelta. ¿Cuánto pesa el hecho de volver después de tanto tiempo? ¿Cuánta mundialitis hay en Colombia por el regreso de la selección a Mundial? Bueno, lo primero es que hay una expectativa tremenda, una ilusión en todo el pueblo colombiano por tener a Colombia de vuelta en un Mundial. Creo que todo lo que ha pasado desde la llegada de Peckerman y todo el éxito que ha tenido este proceso en este último año, medio o dos años de eliminatorias, se ve reflejado en el entusiasmo y en la alegría de la gente. Hay una expectativa tremenda porque Colombia puede hacer una buena Copa del Mundo. Creemos que tenemos un grupo con una edad óptima, con jugadores que están consolidados en la mayoría, en las mejores ligas del mundo, en equipos importantes, pero entendiendo obviamente la dificultad que tiene el Mundial. Pero con una ilusión, como digo, tremenda por toda la gente, por toda la expectativa que se ha generado y el entusiasmo que hay en el país por la Copa del Mundo. Y en lo personal, aparte, el campeonato y la certeza de que vas a seguir, ¿verdad? ¿Ya arreglaste continuidad? No, todavía la continuidad no está definida. Ahora en la semana voy a reunirme con Juan Carlos Osorio. Voy a entender qué es lo que tienen ellos diseñados para este segundo semestre del año, en el cual tenemos tres competencias distintas, la Copa Suramericana, la Copa Colombia, el torneo colombiano. Y obviamente dentro de lo que configuren el equipo, si el nombre mío y la posición mía encaja dentro de lo que ellos quieran, pues me gustaría continuar hasta fin de año. No te voy a preguntar si tenés un recuerdo de Pablo Montero, pero como el álbum le falta una figurita y es la tuya, ¿podés contar acá tu anécdota con Pablo, si la tenés? Bueno, después se las muestro física cuál es, pero tengo, no recuerdo, si no, un par de cicatrices que tengo todavía recuerdo de Pablo. Pablo, todo el chiste, pero siempre va para el mismo lado el chiste, ¿no? Es como, no se puede evitar. No, pero no cuentan que cuando jugamos yo les decía, no vengan a mi lado, yo no quiero estar con su amigo. Ah, era, era, advertías, está bien. Por eso avisaba, por eso avisaba. Sí, de verdad, decías, vaya para otro lado, le decías. A mí sí, a mí me decía. Nunca quise tener problema. A mí me decía, salí de acá, salí de acá, salí de acá, salí de acá, salí de acá. Impresionante, es difícil agarrar un salguero de caray. Eso sí tiene razón, siempre diciendo advertía, muchachos, por este lado no. Juan, te quedó una cuenta pendiente con Mundial, te ha tocado integrar buenos equipos, pero que no pudieron llegar ni siquiera al repechaje, hubo momentos donde la selección colombiana arrancaba bien en inmediatorias, pero después se pinchaba. Mirás para atrás y decís, ¿por qué no me tocó esto cuatro años antes? Sí, absolutamente, lo tengo como una deuda de mi carrera. Sentí en los procesos en los que estuve que estábamos muy cerca porque teníamos un muy buen equipo, pero al final la historia y la realidad fue que nunca pude llegar a jugar una Copa del Mundo y me hubiera encantado, pues obviamente como cualquier jugador. Bueno, vas a jugar una a nuestro estilo con nosotros. Encima, mientras sigue jugando, así que deberá repetir, no perder la forma, entrenar. No va a sacar a correr. No va a sacar a correr, el compromiso de un jugador en actividad, eso va a estar muy bueno compartir. Claro que sí. Bueno, y quiero preguntar acá, abriendo el juego también, a Paolo, por ejemplo, hablabas de la Mundialitis en Colombia, quiero saber qué es lo que se vibra en Montevideo también, que también es una oportunidad muy especial, sobre todo por lo que pasó en el último Mundial, en la Copa América. Hay un recambio que está como en el medio, más destacados por ahí los defensores, con Godín, Martín Cáceres, inclusive que por ahí Suárez viene golpeado, Cavani viene muy bien. ¿Hay mucha Mundialitis después de Copa América Mundial pasado? Sí, sí, estamos todos muy, tenemos mucha confianza en este grupo, aparte como hablábamos en la previa con ellos, Uruguay, casi todos los jugadores que están en la selección, lograron títulos importantes en Europa, son todos titulares. Claro. Llegan con una edad, como dice Juan Pablo, con 26, 27, 28 años, sacando a Lugano y Forlán, llegan con la mejor edad del futbolista, y bueno, a pesar de lo que pasó con Suárez, creo que va a llegar bien, y bueno, tenemos otros jugadores que pueden suplantar muy bien. Y el grupo, tener a Costa Rica, Inglaterra e Italia, dos campeones del mundo, ¿cuánto condiciona arrancar? Porque el premio fue cabeza de serie, y la consecuencia de ser cabeza de serie es este grupo tremendo, el de Italia e Inglaterra en la misma zona. A mí personalmente el partido que más, que nunca me gustó jugar y que no me gustaría jugar es el partido del debut con Costa Rica. Mirá, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque son supuestamente lo que dicen los más fáciles, pero son los más difíciles a la vez. ¿Por qué? ¿Porque es el primero o por qué es el primero? Yo creo que se junta todo, el primero, el debut, la tensión, la ansiedad. No puedo hablar mucho yo de mundiales, porque yo cuando fui fuimos de paseo nosotros. Así que, pero creo que para mí mismo en Italia también son los partidos más complicados, son los partidos que se dicen durante los campeonatos, los partidos que supuestamente son débiles son los que definen los campeonatos. ¿En Italia te gusta? ¿O te gusta más enfrentar a Inglaterra o en Italia un partido de esos complicados? Y a mí me gusta mejor enfrentar a los mejores y que no falte ninguno para que después, si tenés un buen resultado, que no tengan excusas. Claro. Seba, vos integraste un equipo que ganó el primer partido de la zona contra Nigeria y después se quedó afuera. Un caso muy raro porque se supone que cuando ganas el primer partido tenés muchas chances de pasar. Y tocó un grupo áspero con dos europeos, Inglaterra y Suecia, Nigeria de primer adversario. Y era una selección que un año antes era la mejor del mundo. Y en el mundial, un año después no lo pudo concretar. ¿Cuál es la sintonía fina? ¿Cuáles son esos ajustes que hay que hacer en un mundial para llegar al pico de rendimiento? Yo no creo que primero haya una cosa, sino que es un conjunto. Lo primero es el grupo, es el equipo. Después que desde lo individual se llegue bien, sobre todo sin problemas físicos, en lo posible con fútbol. Y obviamente después hay varios factores que juegan, ¿no? Desde lo emocional, sobre todo, pasar ese primer partido, que es el más difícil. Pero vos me diste un ejemplo que pasando ese primer partido después a nosotros nos costó. Entonces, bueno, tiene que haber una cadena, una sucesión de cosas en las cuales te tienen que ayudar. Mucha la suerte también te tiene que acompañar y que el equipo se encuentre y que se vaya sintiendo bien y que la confianza pueda ir creciendo y vaya creciendo y que obviamente eso después vaya acompañado con los resultados. Que no haya, por ahí, dudas en el medio, sino que dentro de lo que puedas hacer en el camino sea lo más limpio posible. Iván, Chile tiene una zona también áspera con España y Holanda, donde además salir segundo es un mérito, pero te espera, si se da la lógica, Brasil en octavos. O sea, algo que Chile ya sufrió en el Mundial pasado con Sudáfrica. ¿Qué se analiza primero? Los dos últimos Mundiales. Los dos últimos Mundiales, porque a vos también te tocó jugar con Francia en el 98. ¿Qué se analiza primero? ¿El hecho de pasar o ya mirar que lo que viene es...? No, yo creo que pasar. Pasar. En un principio yo pienso que también uno tiene que ser inteligente y darse cuenta de que lo más importante de todo es ir paso a paso y yo creo que pasando primero, segundo, la idea yo creo que de un técnico es siempre intentar pasar esa primera fase. Lo que preocupa, me parece que todo el mundo, en Chile por lo menos, hablamos mucho de España y de Holanda. El campeón y subcampeón del mundo y nadie ha hablado de Australia. Y que es el primer partido y como se ha dicho es el más difícil, es el que de alguna manera todavía está la ansiedad de ese primer partido. Y al final yo creo que es el partido, en mi punto de vista, que va a ser el más importante a la hora de que después te vas a tener que enfrentar a Holanda y España, que son los supuestamente favoritos del grupo. Así que yo creo que si nosotros logramos ganar ese partido, de ahí en adelante me parece que tenemos muchas posibilidades de... ¿Hubieras preferido empezar con otros rivales? Lo mismo para Paolo. A mí me pareció que es un grupo duro, los dos son grupos muy duros. Pasarlos te deja muy fortalecido también. ¿Y qué mejor que arrancar con un rival más accesible? Está bien, no descarto una goleada porque las goleadas hay que conseguir. Para mí lo contrario que dice Paolo, para mí me gusta avanzar. Preferís. Prefiero que me toque dentro del papel porque en un mundial sabemos que no hay rival fácil. Hablemos de accesible o menos. Hoy día no se gana ni con la camiseta, ni con la historia, ni bajando del bus. Tenés que jugar los partidos y tenés 90 minutos para ser superior a tu rival. Pero me gusta que toque Australia desde la perspectiva que después te toca España que fue campeón del mundo y Holanda que es subcampeón del mundo. Entonces, de alguna manera yo creo que Chile tiene la posibilidad de, si ganando esos tres puntos, jugarse la vida después de los últimos dos partidos. Claro. Vuelvo a Medellín con Juan Pablo. Juan, la cuestión Falcao, cuánto afecta a Colombia, teniendo en cuenta que se lastimó hace bastante, pero que durante mucho tiempo se pesculó con que a último momento iba a ser un jugador para no solo tener en cuenta entre los 23, sino para ser titular. No solo la cuestión futbolística, Colombia tiene otros delanteros muy buenos, sino la parte emocional, anímica, porque era una referencia o es una referencia dentro del vestuario. Bueno, es indiscutible lo que significa Falcao para el fútbol colombiano y para el fútbol mundial y la importancia que tiene dentro de toda esta selección, de todo el proceso que se conformó con él. De alguna manera el grupo y el cuerpo técnico entiende que hay una posibilidad muy grande de no contar con él. Pero sabemos la importancia que tiene él y lo que significa tener a Falcao. Pero lo más importante es que él sabe y lo tiene muy claro y lo ha expresado en muchas ocasiones, que si él no está en una condición última, yo oía a Sebas al comienzo de la entrevista decir que, o el programa, perdón, decir que era importante que los jugadores llegaran con fútbol y yo creo que eso es fundamental para llegar a la Copa del Mundo. No solo que llegue a un muy buen nivel de competencia, sino tratar de que ese grupo de jugadores se encuentre lo más rápido posible, ojalá sea en el comienzo, en el primer partido. Pero también coincido con vos en que tenemos un muy buen recambio. Hay jugadores todos consolidados que mostraron un muy buen nivel. El caso, por ejemplo, de Jackson Martínez, Baca, Teo, terminó jugando muy bien en River. O sea que opciones hay, seguramente no con lo que representa Falcao, pero seguramente opciones dentro del sistema de juego que tiene planteados José, van a suplir la necesidad de Falcao. Simplemente preguntarme si para el haz de espada, para un jugador tan importante, no cabe llevarlo, aunque no esté, del 100%, especulando con un segundo partido, con un tercer partido, con una fase de octavos. Tanto por Suárez como por Falcao, ¿no? Está contraindicado, el grupo lo va a mirar mal. Vidal también en Chile. Vidal también, por supuesto. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que en el caso de Suárez lo tiene que llevar porque la lesión es mucho menor. Es un menisco. Que si hace una buena recuperación, Suárez tiene un buen cuadrice, que es lo que te mantiene en la rodilla. Pienso que el maestro lo va a esperar hasta lo último y lo va a llevar también. ¿Y para los demás? ¿Les parece que amerita llevar el haz de espada un Falcao? ¿Se queda afuera un Suárez, no? El jugador sabe quién es el mejor. Así es. Bueno, yo hablando, por ejemplo, de Falcao, depende mucho en el caso particular de cada jugador, ¿no? ¿Y en qué estado de la recuperación está? ¿Cuál es el tiempo de recuperación que tiene? Y seguramente eso lo van a evaluar hasta último minuto. Vamos a hacer la primera pausa. Juan, quédate un rato. Quiero preguntarle por el grupo de Colombia. Bastante tramposo, porque hay nombres que no dicen nada, pero cuidado. Costa de Marfil, Japón, Grecia. Mejor de Asia, mejor de África. Es un grupo áspero, no aparece con reflectores porque no hay campeones del mundo, no están los finalistas del Mundial pasado. Es de los más parejos. Pero después le voy a preguntar por lo que él piensa. Además de lo que es para Colombia volver a competir después de 16 años. No es lo mismo jugar eliminatoria que jugar un Mundial. No. Y el último registro de Colombia es contra Inglaterra en el 98, antes de que jueguen Sebastián y los muchachos en Santetín, aquel partido de octavos. Pero tenemos mucho programa por delante, así que vamos a hacer la pausa. Y enseguida regresamos con Verón, Montero, Zamorano y Juan Pablo Ángel de Medellín. Equipo de lujo en el más que fútbol mundial. Nada más importa para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!